Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotulus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy os traigo un nuevo producto que no había pasado todavía por el canal y que era de justicia que pasara. Os traigo al nuevo buque insignia de la familia Fuji, de la gente de Fujifilm. Y es que sabéis que hace muy poco Fuji presentaba una nueva cámara, una cámara muy top, lo más top en APS-C que hay, podríamos decir, no solo de la marca, sino del mundo APS-C actual, que es la Fuji X-H2S, una nueva cámara APS-C, como digo, una nueva bestia parda, que creo que va a hacer las delicias de muchísima gente y que viene a revitalizar este formato, que ya sabéis que es el formato que yo uso y que últimamente estaba preocupado porque parecía que estaba un poco como en stand-by y productos como este le hacen rejuvenecer. Así que vamos a ver qué tal funciona esta Fuji. Si quieres ver cómo es, qué especificaciones tiene, quédate ahí porque empezamos. Fuji X-H2S. Desde la primera X-H1 ha pasado mucho tiempo, Fuji parecía haber abandonado esta gama de cámaras profesionales con unos tintes muy ligados al mundo del vídeo y esto lo lleva en el ADN y es así, aunque es mucho más que eso. En aquel momento, hace ya un montón de años ya, yo creo que estaba empezando yo con mi canal, cuando se presentó la X-H1, pues la coletilla, la publicidad de Fuji era la Fuji para vídeo y lo que pretendía es demostrarnos las prestaciones que podía tener aquella cámara que ya queda muy lejos en el tiempo. Recuerdo las promociones con las ópticas profesionales de Fuji para cine, trabajando con ella, etc. Bueno, pues ahora esta Fuji X-H2S es un nuevo concepto con filosofía antigua. Sigue siendo una cámara o pretende presentarnos Fuji una cámara muy dedicada al vídeo, pero con prestaciones fotográficas realmente increíbles. En líneas generales hablamos de un monstruo, una bestia parda, como os decía, que hace que se le saquen los colores al resto de fabricantes en la gama APS-C con un asterisco particular de que también está rejuveneciendo toda su gama a la gente de Canon con esa R7 que salió hace poco, que la trajimos aquí también al canal y que sin duda es una gran opción, aunque esta, digamos, esta Fuji está un paso por encima, pero no porque sea mejor, sino porque está en un escalón por encima. Yo creo que está dedicada a un público hiper especializado, hiper profesional, que busca la excelencia y mucho menos a un público que podríamos decir con tintes pues un poco más comerciales, un poco más no profesionales, sino más del día a día. En fin, cosas a tener en cuenta. Lo primero, el aspecto, el tamaño, la ergonomía. Es una cámara gorda, es una cámara grandota, lo cual hace que se tenga que sentir bien en mano. Deseando estoy tener una en la mano, pero bueno, esto tiempo al tiempo todavía no está. Solo hay máquinas de preproducción, todavía no está en el mercado, no está en las tiendas, así que difícilmente la vayamos a tener. Pero es una cámara gordota, una cámara con una ergonomía muy destacable. Yo, al verla, me recuerda a la gama de formato medio de Fuji, angulosa y con un agarre bien tocho. Además, algo diferencial, que también está en la gama de formato medio de Fuji, tiene una pantallita LCD o OLED, no sé lo que será, en la parte de arriba donde nos dice los datos de la foto. Esto que antes, hace 15 años, con las cámaras reflex analógicas, era lo más normal del mundo, era lo que diferenciaba a una cámara de más categoría, a una cámara más chusquerilla de andar por casa, que desapareció con las cámaras digitales, porque empezamos a primar la información en la pantalla que teníamos detrás, y que ahora algunos fabricantes empiezan a incluir de nuevo, y que a mí me gusta un montón. Cada vez que tengo una cámara con esta pantallita LCD arriba, oye, es que de un vistazo, en un momento, sin tener que utilizar la pantalla LCD, te estás dando cuenta de los parámetros que tienes, de si estás sobreexpuesta o sobreexpuesta. A mí me gusta mucho. Entonces, alabo mucho este pequeño accesorio. Tenemos pantalla abatible, por supuesto, más que abatible, articulada. Es decir, ya sabéis, las buenas, las que yo digo que son las que debería de llevar cualquier cámara. La puedo llevar para el lado y moverla con el ángulo que necesite, con lo cual la versatilidad, tanto para fotografía como para vídeo, también para fotografía, sí, pero no sabéis cuánto, es ideal. Un visor que es una maravilla, dicen los que lo han probado, y una carga de tarjetas que es híbrida. Podemos montar tarjetas SD de alta velocidad o CF Express, ya sabéis, estas tarjetas que poco a poco se van metiendo en nuestras vidas, aunque como no bajen de precios, pues yo qué sé, en fin, para productos como este tienen toda la lógica. Un producto que pretende sacar el máximo rendimiento a un hardware concreto y que, además, se va directamente al sector profesional. Entonces, vale, es comprensible, pero para el usuario medio, a mí me parece una burrada que una tarjeta te cueste más de 100 euros. Así que sí que esto se va popularizando, que yo creo que es lo que ocurrirá con el paso del tiempo, pero ahora mismo precios prohibitivos en estas maravillosas o mágicas tarjetas de altísima velocidad. La cámara, por supuesto, está sellada. Es una cámara, como digo, con tintas profesionales, una cámara que pretende ser utilizada para hacer fotografía a nivel de trabajos, pues tanto en el tema de fotografía de naturaleza como el tema de fotografía de deportes. Por lo tanto, si te vas a ver el Gran Premio de San Marino y cae un chaparrón y tú tienes que sacar fotos con un super teleobjetivo de las motos a 200 por hora, pues si llueve ha llovido y la cámara tiene que estar sellada para que no se te jorobe el aparato en medio de la sesión. Si te vas al campo a hacer fotografías del Martín Pescador y te salpica agua del río, pues también tiene que estar sellada. Así que totalmente sellada, sin ningún tipo de problema. Eso nos dice el fabricante. Imagino que sea así. No hay por qué no creerlo. Y esto es digno de mención. Y, por supuesto, esto que fue uno de los baluartes de la X-H1 en su momento, pues ahora lo tenemos aquí. Como no podía ser de otra manera, el sensor APS-C, que por cierto es un sensor nuevo, ahora hablaremos de él, está estabilizado. Estabilizado físicamente dentro del cuerpo. Como el cuerpo es grande, Fuji puede poner un buen estabilizador ahí y nos dice que estabiliza hasta siete pasos solo con el estabilizador de cuerpo. Es una pasada. Es un buen estabilizador. Habrá que probarlo, pero pinta muy, muy bien. Aparte de todo esto, ese sensor estabilizado es un sensor nuevo. Un sensor de 26 megapíxeles, pero ojo, no es el sensor de la X-T4. Es un nuevo sensor de la serie X-Trans con alta velocidad de captura de información y, además, también tiene un nuevo procesador. Con este procesador nuevo tenemos la capacidad de capturar un montón de imágenes, un montón de información en muy poco tiempo. Esto le da las prestaciones que le da a la cámara. Más o menos, el procesador nuevo es capaz de trabajar prácticamente al doble de velocidad que el de la X-T4. O sea, una auténtica burrada. Es muy, muy rápido. Esto nos permite trabajar. Primero, con lo que ya casi hay que empezar a decir que no es el futuro, sino el presente. Y a mí esto, por lo viejo que soy, como siempre digo, me duele un poquito en el alma. Y es que hay que empezar a olvidarse de la obturación mecánica. En obturación mecánica es capaz de disparar hasta 15 fotos por segundo, que es muy rápido. Pero es que en obturación digital dispara hasta 40 fotos por segundo. Una pasada. En esa velocidad de disparo mantiene todos los AFs y todas las características que necesitemos. 40 fotos por segundo con un buffer de más de 150 fotos en el momento. O sea, que puedes disparar, puedes acribillar a fotos al motivo que quieras capturar. Como se procesa muy rápido la información, no vamos a tener problema de deformaciones y de cosas raras en el disparo digital. Por eso este problema técnico que teníamos y por el cual el obturador digital no se imponía en estas últimas cámaras que nos van presentando las marcas, pues vemos que va desapareciendo. Que esto sea algo muy normal, muy habitual y que va a ser el futuro, como digo, casi el presente de la fotografía. Por mucho que a mí me duela y perdamos esta magia del obturador mecánico y del sonidito que tiene cada vez que hacemos una foto. La autonomía de la cámara con las baterías que trae es una pasada. Nos vamos arrondando los mil disparos por carga de batería. O sea, esto a mí me parece un salto muy importante porque además Fuji nunca se ha caracterizado por tener grandes autonomías en sus cámaras y, ostras, mil disparos es muy buena autonomía. No obstante, la marca nos presenta extensiones para tener más baterías, por lo tanto, más autonomía y disparadores verticales y demás para la cámara, pero vamos con mil disparos por carga de batería. Me parece una auténtica burrada y que vamos sobradísimos así de normal. Luego ya, para cosas específicas, pues lo que haga falta, pero me parece una genialidad. Así que, por ahí también, 10. En cuanto al vídeo, bueno, pues no me voy a meter mucho en este campo porque no es el que más controlo y, bueno, los datos técnicos son muy sencillos. Estamos hablando de, como os decía al principio, una bestia parda. No nos olvidemos nunca del ADN de esta cámara, de la intención de Fuji, de decir, esta es mi gama profesional de vídeo en APS-C para el que la quiera comprar. Bueno, pues podemos grabar en ProRes, podemos grabar en 4 de los dados a 10 bits con un montón de información, tenemos una nueva curva logarítmica, el ProRes lo grabamos directamente dentro de la tarjeta, no necesitamos grabar externamente. Luego externamente podemos grabar en ProRes RAW, en los diferentes formatos que existen, con los diferentes grabadores profesionales que existen. Mantiene el autofoco continuo en todo momento. En fin, una auténtica barbaridad. Por supuesto, tenemos entrada, salida de micro, de conector de auriculares, tenemos HDMI, no micro HDMI, sino HDMI en la cámara, y además, entre otras muchas cosas, nos dice el fabricante que podemos trabajar, bueno, podemos grabar en, si no recuerdo mal, en 4K hasta 120 frames por segundo. Ojo, con un pequeño recorte, no con todo el sensor, pero muy pequeñito, no las burradas que a veces nos mete Canon, que no sé por qué nos hace estas cosas, con un recorte de un porcentaje pequeñito del sensor, podemos grabar en 4K a 120 frames por segundo, sin recorte podemos grabar en 4K a 60 frames por segundo, sin ningún problema. Y todo esto, todo esto, podemos mantenerlo grabando a la cámara, al aparato, dice Fuji, hasta 240 minutos, que son 4 horas de grabación continua, por el tema de que se puso tan en boga con la Canon EOS R5 del calentamiento. Toda cámara se calienta, evidentemente, cuando está grabando sobre todo en vídeo, en estas especificaciones tan brutas, pero, ostras, 4 horas de grabación continua, creo que van sobradas. No obstante, Fuji también ha presentado un accesorio, que sería una especie de ventilador que se le pega a la cámara por detrás, para refrigerarla, si es que estás en un sitio muy caluroso, o si es que tienes que, por narices, grabar más de 4 horas seguidas, según la especificación, habrá que probarlo. Pero bueno, si el fabricante dice que dura 4 horas sin apagarse grabando continuamente, es que me da igual, aunque fuera un cuarto de lo que dice el fabricante, no solo dura una hora en las pruebas reales, es que es una hora grabando, en fin, a salvo que sea, sé que hay gente que pone la cámara en un trípode y le da a grabar, porque está grabando, yo que sé, una imagen fija de un partido de fútbol, o lo que sea, y la tiene ahí dos horas. Bueno, pues salvo eso, tienes tiempo más que de sobra para grabar en vídeo. Así que me parece una barbaridad de especificaciones técnicas a todos los niveles. Hemos mejorado el autofocus, que por cierto, siempre es una cosa que últimamente hablamos, y no para bien, de Fuji, tiene detección en el autofocus de todo, de pájaros, de coches, de motos, de aviones, de trenes, de todo lo que os podáis imaginar. Graba vídeo como Los Ángeles, dispara ráfagas a lo bestia, es rápida, tiene una autonomía brutal, está sellada, creo que es una cámara 10. Claro, el precio de salida de venta al público de esta cámara nos lleva a la burrada de el cuerpo costar en torno a 2.700 euros. Cuando salga al mercado allá por finales de julio, del mes de julio, que es lo que parece que va a ocurrir. Producto caro, pero producto muy top. Creo que está dentro de lo esperado en cuanto a precio por prestaciones, y creo que da un espaldarazo muy grande al sistema, al sistema PSC, que desde luego, si hay que coger un baluarte de este tamaño de sensor, es Fuji, en los últimos años, el que lo está manteniendo, mejorando, y haciendo que nos quedemos boquiabiertos, creo que Fuji da un buen golpe en la mesa y a ver qué hace la competencia. Me encanta, a mí las competencias me encantan, me encanta que Canon haya dicho oye, mirad aquí la R7 y la R10 para diferentes segmentos, que ahora llegue Fuji y dije, bueno, pues mirad aquí mi nueva cámara profesional, esta XH2S y a ver lo que dice el resto de fabricantes. Un producto muy interesante que espero poder probar en cuanto tengamos posibilidad y ahí queda, Fuji dando un buen golpe en la mesa. Poco más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo en Tecnotulus, gente, hasta la próxima.